¡Hey buenas suscriptores de 8! ¿Cómo están Brandt? ¿Cómo están? La verdad es que hace mucho sol Perdónenme la verdad Pero bueno, hoy estamos en un nuevo video De como hago mis videos También Estamos en un nuevo video de algo un poco diferente Algo que solía subir No me voy a hacer rayar porque hace un viento que te calma Algo que solía subir Y está muy Pero bueno, es que vamos a ver ¡Hey buenas suscriptores de 8! ¿Cómo están Brandt? ¿Cómo están? Y bueno, hoy estamos en un nuevo video De Gotham City Impostors Este juego que la verdad lo tenía muy abandonado Es de mis juegos favoritos La verdad es que el multiplayer es un tipo Call of Duty pero con un poco más de sal Se vaya Porque pues como verán O sea, editar equipamentos O sea, pibe mira, son cosas súper random Y la verdad es que no me acordaba Que había prestigiado en este puto juego Pero vamos, que en este En este juego me sacó unas partidas ¿Sabes? La verdad es que no sé Ok, ya, ya empezó la partida ¡Vamos a darle! Estadísticas de multijugador Soy Nivel 107 En este puto juego llevo No dice cuánto llevo jugando Tiempo jugado 48 horas Con 42 minutos Y 58 segundos O sea, dos días enteritos Y la verdad es que hasta eso Subí rápido Porque 48 horas En un Call of Duty Solo te alcanzan como para Para un prestigio Básicamente 9 minutos para que se acabe Esta partida Tengo la misma clase En todas Porque solo puedo personalizar una Aquí está Lo rico La verdad es que esta arma La tengo en oro Pero pues este ¿Qué les digo? Prestigie Y dirán ¿Cómo es posible Que hayas prestigio Un juego tan así? Pues ya me ven Y nos van a Ching ¿What? Ok, no cuela Pero en este juego O sea, es muy fácil Campear Sobre todo La facilidad que te dan Las armas Te revienta O sea Miren el gran bulón Va a bajar Bajó con un tiro A la cabecita ¿Quieres curarte así? O si no, pues Mucho gusto, hijo Ok, estamos contra los bats Porque de repente Ahí ves a un No, no, no GG 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 No, no, no Este trae algo más Pero lo bajamos, hijo Porque No vas a traer nada ¿Qué les digo? Este juego es para el salseo Básicamente O sea En tu vida vas a ver Bueno Llegó un punto hasta Que hacían trickshots aquí Y No O sea, no Creo que te están siguiendo, amigo O esa miel Que te están siguiendo Sí Eso sí Logos Todo lo que es Lanzacohetes Granadas Está muy OP Vamos a lanzar Porque ahí ya te veíamos Venir, hijo Y la granadita, hijo Y la puta granada Ok Nos vale Porque Nos la pelaron Nos la van a O sea ¿Qué con el lag? Ahorita es como un Bajón de frame ¿Sabes? Nos hacemos la doble Por aquí Hay gente arriba O hay gente aquí No carajo Cagajo Lo dejamos a nada de vida Y es que Hay clases que verdad Realmente están Muy Que OP Porque de repente Ahí te puedes curar A ver Ahí tenemos a alguien más Salí, pibi Mira, es que Como les digo La gente aquí Es bastante campera Por el que el juego Se da Para que campes O sea Y pues Básicamente Las armas Están más OP Que nada Uh, ahí nos Podemos hacer una bonita Doble kill Vamos Cagajo Cagajo A ver Ahí nos hacemos La Llevamos una Rachadita de bajas Aquí Toda guapa Chaval Espero aquí No, de repente Nos salga alguien Aquí Aquí lo vemos Y se va a la puta Conocción Es lo que tiene Este puto juego Se va a la puta Conexión Valió mierda Su partida Bato No sé Que está pasando No sé Que está pasando Porque no puedo Ocupar nada O lo matamos Con él Lo matamos Con el puto Gancho De mierda Bato Que pedo Y nos mató Carajo Como les digo Había un clases O sea Para que hicieras Tus putos Trick shots Como quisieras Y esta era la puta Clase Porque De aquí Y es una mierda Aunque El feeding Fidear aquí O sea Está muy over Para hablar Ve que les digo O sea Se da para que la gente Campe Pero de una manera Te seguro Que va a seguir Pero o sea ¿Qué es eso hijo? ¿Qué es eso? Dios mío Bájate Puto tren Del mame Miren La técnica Queda ¡Pum! ¡Oh! Hitmarker Hasta aquí Hacemos Hitmarker Ganamos la puta Partida Es que Lugar con el sniper En este juego Luego la gente Que es campera Hasta no poder Y sus servidores Que Digamos que no es lo mejor Que hay Así que Bueno Es lo mejor Que les puedo Traer La verdad es que Les puedo traer Algo Súper mejor Y puede que hagamos Un segundo video De esto Así que Todo lo dejo En ustedes En los comentarios En los likes Así que Bueno Espero que te haya gustado Like Pero suscríbete Yo soy Luis Carlos Desde aquí Te mando un saludo Y nos vemos En otra Adiós Chau 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 Chau